Les estaba diciendo, fíjate tú qué historia, para que tú veas que la revolución es directamente proporcional al desastre. Fíjate, mientras más revolución, después de tantos congresos, de tanta asamblea, tanto foro, tanta rendición de no cuenta, tanto aquí, tanta reunión, tanto matutino, tanto desfile, tanta marcha y tienen que poner un espacio todos los días para que las personas estén al tanto de la situación energética. Ustedes son un fracaso, ustedes son un fracaso. Y eso ustedes lo están, y ustedes están hablando de este espacio de la situación energética porque es lo que más la gente tiene identificado, así marcadamente. Pero tú deberías, por las mismas razones que ustedes le dedican un espacio en la televisión a la situación energética, ustedes deberían dedicarle un espacio a la situación del transporte. Claro. A ver, Bernardo Espinosa, por ejemplo. Bueno, sí, en Artemisa hoy estará funcionando una guagua y en Mayabeque otra guagua. Esta guagua tendrá en la ruta Artemisa a San Cristóbal, San Cristóbal a Artemisa y después Artemisa a Mariel con regreso. No sé, porque por cuáles son las razones por las que ustedes le dedican un espacio todos los días en el noticiero este de la mañana a la situación energética del país. Y por qué no se lo dedican también al transporte? Por qué no se lo dedican también a las carreteras, al agua potable? Porque también el agua potable también perfectamente. Y hoy al municipio de San Cristóbal no le corresponderá agua hasta mañana. Bueno, lo que pasa es que la corriente es el problema que más la gente a ti si tiene ahí, va, va, pues yo no sé por qué los otros. Nosotros los cubanos medio que todo nos ha pasado medio que una cosa ha llegado a la otra, pero la corriente es la que más nosotros tenemos identificado. Por eso es que yo te digo que los apagones son los mayor impulsos, el impulsor, porque la gente se queja de lo demás, pero no entiende que lo demás es igualito al tema de la energía. El tema de la energía, si alguien está molesto dentro de Cuba, porque el tema de la energía está mal administrado por el gobierno, el partido, la revolución, el socialismo, quien esté en el poder. Bueno, por esa misma razón está mal el transporte, el agua potable, los alimentos y pam, 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 todo ahí es por lo mismo. Pero nosotros hacemos fijación con los apagones. Es una cosa rara, pero eso yo sé que en algún momento alguien lo va a estudiar. ¿Alguien va a tomar la responsabilidad de estudiar las cosas que nos están afectando verdaderamente así? Como por ejemplo, eso yo creo que es un problema. En la medida que la gente se dé cuenta, fíjate, porque eso es otra cosa. ¿Por qué protesta la gente? No, por los apagones. Yo no estoy mandando a nadie a protestar en este momento, en esta conversación. En otros momentos de la vida sí, pero ahora mismo no, en este diálogo que estoy haciendo. Oye, ¿por qué sale la gente a protestar? No, por los apagones. ¿Pero por qué los apagones? No, porque se les echó a perder la leche a los niños. ¿Por qué no compra leche mañana? ¿Fresca? No, no hay. ¿Cómo que no hay? ¿No hay vaca en Cuba? No, sí hay vaca. Pero el Estado cuenta las tetas y saca una cuenta y hay que entregarle esa leche. Entonces sobra el Estado. Entonces el Estado está afecta. ¡Suscríbete al canal!